Y es que finalizó el Festival de Canes. Han sido numerosos los momentos que quedarán en esta edición número 77. Entre ellos, el suceso ocurrido entre una empleada de seguridad y la actriz Maciel Taveras. Como usted está viendo, ahí la actriz está subiendo por la alfombra roja, por las escaloras, y esta actriz dominicana acudió con un largo vestido, el que usted está viendo. Pero la Guardia de Seguridad no dejó que lo mostrara en la escalera de la red carpet, no dejó que posara, el vestido dejaba ver una imagen de Jesucristo. Justo así era el vestido y así era como Maciel quería lucirlo en la alfombra de la red carpet. Pero la Guardia de Seguridad no deja que pose, órale, apure, le apure, ya le va empujando. Entonces, obviamente Taveras se enojó e intentaba posar para las cámaras, la Guardia de Seguridad no la deja y pues que provocó que se enfadara, la empujara y le dice a la Guardia, usted a mí no me moleste, déjeme posar, pues. O sea que tiene razón. Y hablando de canes, justamente no era la primera vez que ocurría un evento como estos. Ya había pasado algo similar porque hace unos días ocurrió algo con Kelly Rowland y Yuna, la misma mujer, Kelly Rowland, sonriendo a la multitud y los paparaxis, sin embargo, le querían tomar fotos y la Guardia de Seguridad, que no, mire, mire, ahí no, señorita, adelante, por favor, movilícese. No la dejaba posar. ¿Cuál es el problema que tiene esta Guardia de Seguridad con todos los que se quieren parar ahí en la red carpet de las escaleras? Y aquí está con la cantante también. En el caso de la ex integrante de Steinitz, quiso detenerse a saludar a los fans y la Guardia de Seguridad la agarró por detrás e intentó hacerla avanzar. Ella es una vocalista de un grupo de K-pop y tampoco la dejó. Órale, apúrele. Todo el mundo terminó enojado con esa Guardia de Seguridad. Y seguimos con el Festival de Cannes porque es que este fin de semana fue cuando terminó y nos dejó mucho de qué hablar. Y es que hablando de Cannes en Francia, este fin de semana hubo un after party, como siempre pasa. El productor Richie Akiba organizó e invitó a varias celebridades. Entre ellos estaban Travis Scott y Tiga. Ellos dos son raperos. Su relación no es muy buena, pero ambos son exparejas de Kylie Jenner, este influencer que hace parte del clown Kardashian. Bueno, pues testigos aseguraron que Travis le dijo a Tiga que por lo menos él no mantuvo una relación con Kylie cuando todavía era menor de edad. Por eso se desató esa pelea, porque primero Kylie Jenner fue novio de Tiga, luego de Travis Scott. Y cuando fue novio de Tiga, pues era menor de edad. Y entonces Travis Scott, que eso pasó hace tantísimos años, ahora le viene a sacar esto en cara, pues se desató la problema. Y vea, pelea con todo el mundo. Qué vergüenza. Todo eso dejó el Festival de Cannes.